Y vamos a darle una paliza al diablo Fuerza del mar no me dominará Si estás conmigo tu sangre me cubrirá Tu gracia me envolverá El león rugiente me quiere devorar Me quiere condenar Siempre al acecho estar Y tu ángel enviarás Tú siempre me cuidarás Me proteges Y yo nada temeré Con tus fuerzas pelearé Tú siempre estás ahí Entregándome tu amor Y mostrando tu poder En mi debilidad Fuerza del mar nunca dominará Porque el Señor está con nosotros Démosle un fuerte aplauso al Rey Fuerza del mar no me dominará Si estás conmigo tu sangre me cubrirá Tu gracia me envolverá El león rugiente me quiere devorar Me quiere condenar Me quiere condenar Siempre al acecho estar Y tu ángel enviarás Tú siempre me cuidarás Me proteges Y yo nada temeré Y yo nada temeré De mi debilidad Y la guitarra le da una paliza al diablo Me sostendré Me sostendré En tu amor Y venceré Y venceré La tentación Y yo nada temeré Con tus fuerzas pelearé Tú siempre estás ahí Entregándome tu amor Y mostrando tu poder En mi debilidad Y yo nada temeré Con tus fuerzas pelearé Tú siempre estás ahí Entregándome tu amor Y mostrando tu poder En mi debilidad Fuerte aplauso al Señor Y cuando usted tenga oportunidad Y la oportunidad Siempre Ojalá también Pues consiga este CD hermoso Que lo hemos hecho Con mucho amor Y cuando siempre se sienta débil Tú vas a decir Y yo nada temeré Con tus fuerzas pelearé ¿Por qué? Tú siempre estás ahí Entregándome tu amor Y mostrando tu poder ¿En qué? En mi debilidad Y yo nada temeré Con tus fuerzas pelearé Tú siempre estás ahí Entregándome tu amor Y mostrando tu poder En mi debilidad Y yo nada temeré Con tus fuerzas pelearé Tú siempre estás ahí Entregándome tu amor Y mostrando tu poder En mi debilidad No te veé No te veé Chau